No, no, no hay ningún problema. Listo. Entonces, bueno, bueno, bienvenida. Buenos días. Esta primera charla informativa sobre el programa U-Exchange, que es todo el tema de la convocatoria de movilidad estudiantil 2024-1, la cual está abierta desde el 31 de julio hasta agosto 21 de este año. Entonces, todo esto es con el ánimo de que hagan las movilidades académicas a partir del siguiente semestre. Entonces, ¿cuál es la agenda del día? Bueno, mi nombre es Camilo Vargas, soy coordinador de trayectoria de movilidad estudiantil, en resumen de movilidad estudiantil, tanto nacional como internacional, y esta convocatoria abarca las movilidades. Entonces, ¿cuál es la agenda? El programa U-Exchange, los tipos de movilidad y opciones de movilidad. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los criterios de selección? El calendario, que en últimas implica el procedimiento y el código de iniciamiento y algún tipo de pregúnticos en su respecta. En últimas, bueno, Camila, si tienes dudas, inquietudes, pues me interrumpes y no hay lío. Puedes ver con presa la charla. Entonces, este es un programa que supone estudiantes externadistas con el ánimo de que puedan realizar una movilidad académica, sea nacional o internacional. En la nacional, es con las universidades con las que se maneja convenio o alianzas, esas especialidades que se manejan en las redes, como es el programa o convenio Signe, y también con el programa Explora de CSFKs. Entonces, hay posibilidades en la Beriana, en las nacionales, en la Pontificia Bolivariana, en la de Asil, en el Valle, en la de Antioquia, en las Havana, en la Santo Tomás, en cualquiera de sus sedes seccionales. Entonces, esa es una posibilidad que pueden tener a nivel nacional. Y pues a nivel internacional, es gracias a todos los convenios que tenemos internacionalmente. Estos son algunos de ellos, en los que ustedes pueden tener una experiencia, pues, internacional. Pero, ¿por qué la importancia o relevancia de este programa? Porque la idea es fortalecer distintos aspectos de su perfil, tanto profesional, dado que es tener una experiencia internacional, es aplicar todos los conocimientos adquiridos durante la carrera a la aplicación, y con eso ustedes pueden tener un mayor perfil profesional. personal, pues, es decir, que ustedes tengan este formimiento en una cultura diferente, en un país diferente, genera mayor independencia, mayor resiliencia al cambio. Entonces, todo ese tipo es un fortalecimiento personal académico. Poco lo mencioné con el profesional, sí, pues, el hecho de que van a aprender lo mismo que estás estudiando o algo muy equivalente, pero en un contexto diferente, lo estás fortaleciendo, tanto académico como profesional. Y, pues, el hecho también, es quitarle un poco el tema de que esto es un tema académico, es un tema de que ustedes van a tener la oportunidad de realizar ideas de manera de sus profesiones. También no se le quita el tema de que es un tema cultural, que ustedes pueden conocer en su país, o en sus profesiones, o en sus profesiones, o en sus profesiones, o en sus profesiones. Entonces, todo esto es el potencial que se puede lograr a través de este programa que me guste. Ahora, ¿cuáles serían los requisitos? Hay unos generales de la institución, como hay unos generales, perdón, hay unos específicos de las profesores. Frente a los institutos adicionales, pues, uno, tiene el tercer estudiante activo al momento de aplicar a la convocatoria, no sostener el aval académico de la facultad, que eso va a ocurrir durante el trámite, no tener créditos en asignaturas pendientes, y, adicional a ello, no tener fallas académicas en asignaturas. Adicionalmente, cumplir con el requisito de idioma en el caso que estés aplicando a universidades de no habla hispana. Frente a los específicos de la facultad, sí o sí, tienen que consultarlo directamente en la facultad. Ahí en la convocatoria se les informó quiénes serían las personas de contacto, pues, para poder, pues, cómo confirmar cuáles son estos requisitos. Entonces, doy un ejemplo, el CIGRI puede ser promedio de 3,8 mínimos, el Derecho, pero que promedio mínimo es 4, comunicación social, es 3,8, pues, puede variar dependiendo de cada programa, por lo que es importante que se confirme cuáles son los específicos de cada facultad. Ahora, frente al tema de criterios de selección, si bien la gran mayoría de convenios permite, pues, la reciclosidad y tenemos varios cupos, hay algunas que sí son muy restrictivas en términos de cupos por la situación de reciclosidad de las instituciones. Por ende, si tenemos una mayor cantidad de solicitudes a una universidad que nos ofrece pocos cupos, en este caso, el criterio de selección es por meritocracia, y en este caso, tu muera también lo puedes creer y hacer el mérito. Hola. Hola. María Alejandra, también está por aquí acompañándonos. ¿Cuáles creen ustedes que sea la meritocracia en este caso? En este caso, ya están tímidas, en este aspecto sería el tema de promedio, el tema principal, el aspecto de definir el tema de la selección. Ahora, frente a los aspectos importantes del calendario, se te maneja como por tres fases. Entonces, la primera fase es la inscripción, todo esto se maneja a través de Conex, que vamos a la visita más adelante al respecto, y el blog está en este caso abierto desde el 31 de julio hasta el mes de agosto. Tienen alrededor de casi tres semanas para poder realizar la inscripción respectiva y poder, pues, definir cuál es su interés como ideal. Luego, sigue el proceso de aval de la Universidad de Externado, y en este aspecto se eviden dos. Usando desde la dirección y coordinación, desde un aspecto técnico, en que toda la solicitud se encuentre debidamente de diligencia de completa, y de parte de la facultad, donde existen un plan con los requerimientos específicos de facultad, que tengan el perfil, las asignaturas o cosas que están interesados en tomar corresponden a su plan de estudios. Entonces, este aspecto se contempla como el aval, y si contamos con estos dos avales, pasamos a la tercera, que sería la nominación y postulación. En la mayoría de los casos, yo soy el encargado del contacto frente a las universidades, y yo soy el encargado de indicarles o especificarles quiénes son las personas seleccionadas para los sistemas de movilidad. En este caso, yo indico este aspecto. Perdónenme. Ahora bien, una vez yo les explico y confirmo quiénes son las personas nominadas, ahí la universidad los contacta para hacer el proceso de postulación, que es la postulación, confirmar que deben estar en este trámite, enviar documentación, y especificar cuáles son los cursos que pretendemos tomar en la universidad de destino, a modo de hacer un intercambio o en los cambios de los servicios de la universidad. Entonces, esto va a ocurrir entre el 1 de septiembre hasta el 15 de noviembre, dependiendo de los calendarios de las universidades socias. Ahora, la fase 2. La idea es que ustedes, pues, en esta fase, si tienen alguna situación donde se presenta alguna situación, sea económica, familiar, o además de salud, la idea es que ustedes hagan la cancelación adecuada, justificada y anticipada, por ejemplo. Lo ideal es que lo hagan antes del 27 de octubre, teniendo en cuenta que ustedes, al iniciar un trámite de movilidad, están haciendo o están iniciando un trámite interno, tanto en sus facultades como en la parte administrativa. Por ende, si ustedes no indican y justifican la cancelación, internamente se van a estar poniendo otros procedimientos, y si no se menciona nada, les puede generar ese problema. Dos, con las universidades socias, si hemos avanzado en el trámite, tenemos que tener y mantener nuestras relaciones con el ánimo de noctubre, ni problemas futuros. Por ende, es importante tener siempre, pues, una razón de preso, de por qué estamos cancelando el trámite en caso de tal, teniendo en cuenta que pueden pasar situaciones que están ahí a nuestras manos. Ahora bien, la aceptación y rechazo, esto sí ya depende de la institución de destino, entonces recuerden que una vez se nomina, y como que se cumplió también desde la universidad, de nuestra parte, ya se hizo todo como la gestión frente a la institución, y dependemos de su respuesta y de su confirmación en el trámite. En la mayoría de casos, casi dicen todos, hay una aceptación, y en un caso específico de rechazo se puede dar porque de pronto la universidad no puede aceptar estudiantes según su programación, porque de pronto no cuentan con la capacidad, o los cursos que ustedes presentaron no se van a ofertar, y es limitada la oferta, por ende puede haber un rechazo en el aspecto, o de pronto que ustedes no cumplen con el perfil. Un ejemplo puede ser la Universidad Autónoma Nacional de México, la UNAM, ellos exigen que ustedes dejan de ver para poder hacer socios de movilidad, tienen que haber pulsado ya el 44% de su plan de estudios. Si en el cálculo, el momento de nominar, es inferior a ese porcentaje, ellos van a hacer el rechazo inmediato de la volvitud. Entonces es un aspecto a tener en cuenta y por eso se puede dar ese tipo de rechazos. Pero al resto, creo que no hay ningún problema. Y a partir de que ustedes reciban la aceptación, dependiendo pues también de los tiempos del viaje, ustedes inician el trámite de la visa. Aquí algo importante a mencionar es que en los casos internacionales, todo un trámite de visa siempre es con la habilidad del estudiante y específicamente en este caso, en el viaje y ciudadano. Por ende, ustedes son los responsables, ustedes son los líderes y nosotros no podemos interceder en este trámite. ¿Cuál es nuestro apoyo, nuestro papel en este efecto? Tema de asesorías o de entrega de algún soporte exigido por parte de las demás, tipo como cartas de presentación o que contamos con el convenio o ese tipo de documentos, nosotros ahí se los administramos. En este caso, yo soy el apoyo para el respecto. Dos, que de pronto ustedes tengan inquietud de sobrefrente a los soportes que deben presentar. Ustedes me dicen, Camila, no entiendo cuál es este documento, cuál es el soporte que nos están solicitando. En este caso, nosotros hacemos el batempeñamiento. Pero todo el trámite frente a la embajada es directamente responsabilidad de ustedes como ciudadanos y líderes del proceso. Otro aspecto también muy importante es cómo ustedes se nominan ante la universidad y ustedes hacen el proceso de postulación frente a ellos. Ustedes son pues los responsables y líderes del trámite. Por ende, cada comunicación o cada aspecto que ustedes reciban de la universidad es importante que siempre sea compartido con mi coordinación a mi correo electrónico y en últimas a sus facultades para que estén enterados del trámite y cómo va evolucionando. Y finalmente, cuando reciban la aceptación, ustedes deben compartir la carta de aceptación para poder continuar con el trámite. Eso es parte de los meses que están suficientes. Ahora, una vez ustedes cuenten con el trámite avisado para los casos internacionales, pues ya es el tema del rumbo a destino. Esto puede ocurrir entre los meses de enero y marzo, dependiendo de los calendarios de la universidad. Y pues la movilidad se enunitaría en algunos casos puede ser en enero o enero, pero pues adictamente entre marzo a julio en el 2024. Y finalmente, pues la movilidad se finalizaría entre junio y agosto, dependiendo de los calendarios. Sí, ustedes retornarían a la universidad para esos fechos. Este es como las fases que resultarían durante el trámite. Todo esto es importante indicar que todo va a suceder en el marco de Conex también. Y es parte de su responsabilidad. Acepto esta como paso a paso. Aquí en Conex la implicación es de tres partes. Unas, ustedes como solicitante. Dos, nosotros, video coordinación de movilidad, que soy yo. Y tres, la facultad, los encargados de movilidad. Eso es facultad. Todos ustedes vamos a estar participando. Todos les debemos hacer otra vez. Pero no, ustedes son los responsables de hacer seguimiento a sus usuarios. Siempre presenta que ustedes encontran al inicio que es la fase 1, como también durante la fase 2 y durante la fase 3. Todo ese trámite se va a hacer con Conex y ustedes son responsables de la nueva especie. Así, por eso mencionaba que por ejemplo de estas fechas en últimas son el inicio en todo el tema de procedimiento. Está un poco más claro en el documento de la convocatoria que se publicó. Hasta aquí ¿hay alguna pregunta o inquietud? ¿Tienen dudas o algo? No, 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 Cuéntame, María Alejandra. El que, pues, has mencionado en varias ocasiones que dependemos mucho de los requisitos de cada facultad. Entonces, yo quería preguntarte uno cómo hace para conocer esos requisitos, toca hablar directamente con la facultad o en la página de la universidad en alguna sección Gracias por tu pregunta. En algunas facultades dentro de la página web, ellos indican como ciertos aspectos frente al tema internacional. Sin embargo, hay una convocatoria. Ahorita se los puedo mostrar. Ahí se publicó quiénes serían las personas de contacto por cada facultad para que presentan movilidad. No sé si lograste mirar esa parte en el documento. Está creado en la parte final y ahí indica quién es la persona de contacto y cuál sería el correo para que tú puedas contactar, sea para pedir un apoyo de asesoría o como personalizado. Por escrito. Ah, listo. Sí, ya los encontré. ¿Lista? Muchas gracias. Bueno, con el mayor de las listas. Continúo. Ahora, acá hay un aspecto que es un poco relevante. Teniendo en cuenta, eso es todo lo que implica estos procesos de movilidad. Como mencioné inicialmente, no hay opción de movilidad nacional como hay opción de movilidad internacional. La universidad apostando, pues, por el tema de sus sueños y que ustedes puedan lograr todo este tipo de acciones o de actividades. La universidad a ustedes, a todo intercambio internacional presencial, les da un apoyo de sostenimiento que corresponde al 80% del valor matrícula. Entonces, doy un ejemplo. Pues, sé que de pronto no corresponde a los valores de matrícula de todas las facultades, pues, es un ejemplo para que puedan entender. Ese ejemplo, el estudiante estudia no técnica de administración de empresas y el valor de matrícula son 10 millones de pesos. En el momento que se hace el proceso de movilidad, que en este caso sería para el 2024-1, sí o sí, ustedes deben estar matriculados en la universidad externado para poder hacer todo el proceso de movilidad hacia el exterior. Por ende, ustedes deben pagar su valor matrícula aquí en la universidad externado y en la universidad externado no tendrían que pagar conceptos de matrícula a excepción de ciertos casos específicos que son particulares. Pero, en casi que la mayoría, ustedes no pagan conceptos de matrículas en la universidad externado. Y diciendo esto, aquí en la universidad, pues, si tendrías que pagar 10 millones para el 2024-1 por este apoyo, tú tendrías dos opciones. Previo al inicio de la movilidad, o sea, se supone que ustedes estarían ya entre enero, febrero o marzo, por ende, ustedes pagan matrícula como es más o menos en diciembre. Ustedes pueden definir que quieren el apoyo al inicio, ustedes nos lo deben informar a esta coordinación y nosotros nos aplicamos a la dirección financiera y el apoyo de sostenimiento se aplica a la orden de matrícula previo al inicio de la movilidad. Entonces, por ende, ya se pagaría el 1.000 millones de pesos, sino que solo pagarían 2 millones de pesos, se pagarían el 20% del valor matrícula previo, porque el restante 80 es el apoyo que la universidad les otorga para todos los gastos de la movilidad. Ahora, están los casos en los que, por ejemplo, son estudiantes que tienen créditos de text, o son de programas especiales tipo Generación A, o CEPI lo paga si hay algunos estudiantes en estos programas aún, o que tienen convenios a través de las gobernaciones y con los seguros. que pagan, pues, son matrículas, o empresas tipo, por ejemplo, Cope Traffic, que pagan estos valores de matrícula. Para estos casos, el apoyo se daría durante la movilidad, que quiere decir, ustedes hacen su proceso de matrícula financiera como lo hacen habitualmente, o sea, la orden de matrícula de saldría por el 100%, que renuevan o hacen la legalización frente a estas instituciones, y tipo mitad de semestre, en este caso particular, tipo marzo, nosotros lo que hacemos es modificarle a la dirección financiera que se encuentran en estos programas, por lo que la universidad lo que haría es ir a darles a ustedes el apoyo del experimento por este valor del 80%. Entonces, en el caso del ejemplo, se requerirían 8 millones girados por la universidad como apoyo del experimento, porque ese es el valor de la que les conozco. No sé si me hago entender este caso. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? 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 ¿Qué pasa, por ejemplo, con las matrículas anuales? En ese caso, gracias por la pregunta, sí es muy importante que lo confirmen directamente con la facultad, porque ustedes dependen un poco de en qué calendarios que inician, en qué años, en qué momento del año se van, si van iniciando o se van a mitad del año. Frente a eso, ustedes deben confirmar cómo está el apoyo específico para ustedes. Eso lo aquí directamente en la facultad. Ahí está. Y hasta aquí, esto es frente al tema de cuáles son las fechas importantes, cuál es el procedimiento, en qué se quiere entrar en el programa. Hasta aquí tendrían alguna inquietud adicional. Si no, nosotros sabemos a qué es Conex. Conex es una herramienta que permite y facilita la gestión o las solicitudes relacionadas a actividades internacionales, tanto de estudiantes, de profesores y administrativos de la Universidad Internacional. En este aplicativo se pueden tramitar tantos semestros de intercambios, dobles titulaciones, instancias de investigación, compañías, proyectos de cooperación, entre otros. Esta es una herramienta que la universidad creó y decidió para toda la gestión de actividades internacionales de la universidad. Por ende, todos los que están aquí en la Agencia de la Universidad Internacional deben hacer el trámite a través de estos negativos. Por ende, para este caso particular, voy a mostrar un poco cuál es el paso a paso de las actividades que tienen que realizar para poder iniciar nuestra participación en el paso invocatorio. Pero lo primero es que deben ingresar al clic en el siguiente enlace, Conex.wex.nao.co. O en últimas, vamos a ver rápidamente, donde pueden encontrar el link, si no tienen claridad. Esta es la página web de la universidad, ingresan aquí en la parte superior derecha, International, y aquí hay una opción, Conex. Esta es una, tiene varias formas de acceso, y ahí está este acceso, y está acá directamente, específicamente por el tema que son estudiantes. En lo siguiente, también pueden bajar un poco aquí, e ingresan acá, y le dan clic, y nuevamente los va a ir directamente a Conex. Y ese es el pantallazo que les hicimos en la casa. Ahora, el segundo paso es que deben ingresar al módulo llamado estudiantes, como lo mencioné, y luego ahí les va a dar en todos sus módulos. Y se los presenta, externadista y estudiante externo. Por ende, con la personal convocatoria para ustedes, externadistas, deben ingresar sobre este módulo. ¿Qué pasa? En el momento que ustedes ingresen por acá, les van a ingresar esto. Como, si en el caso de ustedes, ya han hecho trámites previamente, pueden ingresar directamente por este botón. Pero, si es la primera vez que ustedes están haciendo este trámite en este aplicativo, lo primero que deben de hacer es ingresar en esta parte. Ese estudiante externoista y no está registrado, regístrese aquí. Ahí le dan clic. Entonces, en esta parte les va a pedir cuál es su número de identificación, cuál es su fecha de vencimiento, y hacen la validación de red captcha que es esta. Hacen esta información, le dan clic en registrar, todo el clic, el aplicativo no requiere más clics en este aspecto, y apenas le den clic, él automáticamente va a pensar, y después les va a generar un mensaje, informándoles de que ya el aplicativo, ustedes quedaron registrados y que su perfil está habilitado. Con esto, ya ahí, si pueden ingresar, le dan clic aquí en externoista, le dan acceder, si no han accedido, pues con su correo electrónico, ahí ustedes ingresan con su correo electrónico habitual, el de estudiantes, y cuando ya hagan todo el proceso de registro, de logueo en su correo, ahí automáticamente el aplicativo les va a generar el código, para poder acceder a la plataforma. Con esto, entonces ya ahí les va a salir más o menos este pantallazo inicial, para poder ya iniciar el trámite. En el caso de ustedes, aquí se les va a habilitar un botón, como por acá en este lado, donde les sale como crear solicitud. Ahí es donde hacen ese acceso. Y antes solamente salía este tema de formulario, pero ya se hizo una mejora en este aspecto de Conex, y queda una pestaña que dice crear solicitud. Y ahí les va a generar y es formulario, donde ustedes van a reportar o diligenciar información, tanto personal como académica, sin descripción de la solicitud, o sea, qué actividad van a realizar, información de los idiomas con los que ustedes cuentan, el presupuesto, para ese presupuesto estimado de su movilidad, y una selección preliminar, sea asignatura de finanzas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y por qué ahora no se hacen preliminar? Porque ustedes deben reportar cuáles son los cursos que ustedes pretenden impulsar en la universidad de destino, y en cuáles serían los cursos que ustedes pretenden homologar del internado a la serie internacional del presupuesto de movilidad. ¿Por qué es preliminar? Porque ustedes pueden encontrar la información frente a las páginas web de las instituciones y hay una oferta allí. Pero en el momento que se dominen y la universidad los contacte para que hagan el proceso de calculación, allí pueden recibir otra oferta de curso. Entonces, ahí puede haber un primer cambio. Después, ustedes frente al trámite tendrían que ajustar, que yo les voy informando que una vez vayamos avanzando en el cercano. Y tres, el tercer cambio se puede presentar, es cuando ustedes lleguen a la universidad de destino, ya entre enero y marzo, y estando ahí, cuando hagan el proceso de formalización de matrícula, pues puede que les diga la universidad, uy, este curso no se abrió, porque no hubo selección que cupo. O dos, se presentó un cruce de horarios frente a los cursos que habían seleccionado, entonces debemos mirar otras alternativas. O tres, por tema de cupos, ya está totalmente copado, por ende no podemos ofrecer este curso. Entonces, ese tipo de cambios se pueden presentar y por ende pueden presentarse cursos cambiados durante el trámite. Por eso es que hago la énfasis aquí en preliminar. Entonces, acá en este inicial, algunas facultades son un poco más flexibles, otras los acompañan un poco más, pero pues no se estresen que tienen que ser exactamente la oferta porque en últimas se pueden generar cambios. Que también es muy importante y con lo que estaba mencionando es que sí o sí ustedes serán muy acompañados de su facultad para que sean ellos quienes avalen lo que ustedes pretenden realizar para que cuando vuelvan de la universidad socia, pues ya pueda ser homologable lo que hayan cursado y obtenido o los resultados que hayan obtenido en esa institución. Ahora bien, es importante en esto como les mencionó un poco el tema de las materias. Entonces deben diligenciar en las materias su externado que es la parte superior, diligenciar los cursos preliminares que se pretenden homologar en el semestre de intercambio y en materia su universidad de destino relacionar los cursos que van a tomar en la universidad de destino que van a ser opcionales o homologar con las que se curarán su externado. Es la parte inferior. Aquí, ¿cuál es la recomendación? Ustedes habitualmente pueden conocer ya en este momento cuál es el código de la universidad o el código de la universidad, perdón. El código del curso que van a homologar o de los cursos que van a homologar ustedes lo pueden conocer frente a los horarios que están públicos en la página web de la universidad, el nombre del curso y el número de créditos que estos cursos por cada curso lo hacen. Digitan el código, el nombre del curso o el crédito, le dan guardar materia, solo un clic y vuelven y editan el siguiente, nuevamente aquí el otro código, el otro nombre de la asignatura y los otros números de créditos y cada vez que le dan clic en guardar se les va guardando aquí en esta tablita y ahí pueden ya nuevamente editarlo de acá para ir agregando cada curso. Lo mismo sucede con las de destino, ¿qué pasa? Que posiblemente si las de destino no van a contar con la información de los códigos, entonces acá lo que pueden poner como recomendación UINT de Universidad Internacional 001 el nombre del curso y el número de créditos que han encontrado frente a la información acá. Si le dan clic en guardar va siendo UINT 002 el siguiente nombre del curso y el número de créditos que hayan encontrado y van guardeando esa información para poder reportar. Esto más adelante ustedes lo pueden confirmar ya en el trámite pero para que no vayan a tener inconvenientes pueden diferenciar este aspecto. Y una vez hayan terminado de reportar el formulario es importante que todos los campos estén diferenciados que no quede ningún campo vacío para que no haya generado ningún error. Le dan finalizar y anexar los documentos y con eso una vez a base de esto les va a habilitar una segunda página que es para el cargue de documentos. Entonces para el cargue de documentos se requieren los siguientes fotografías carga de motivación carta de motivación perdón examen de idiomas en el caso de las universidades que estén aplicando no sean de habla hispana y pues presentar el soporte que requiere esta universidad y otro documento es en el caso que ustedes quieran anexar otros documentos para el trámite tipo el pasaporte si ya cuentan con el pasaporte lo anexan o el certificado de notas que dentro de la convocatoria yo les recomiendo que lo vayas solicitando porque dentro del trámite de postulación es muy probable que sea un documento exigible para presentar entonces es importante que lo vayas solicitando y si ya lo quieren lo pueden cargar de una vez. En frente a los formatos de los documentos la fotografía es la única que puede ser un fotógrafo JPEG o PNG esta foto debe ser idealmente tipo documento fondo blanco con las que se solicitan para el pasaporte entonces que carguen este documento de esta forma y el resto de documentos como carta motivación examen y los otros documentos que quieran anexar todos son en formato PDF entonces cada vez que seleccionan un documento buscan donde está el archivo le dan subir archivo y les va a cargar aquí una tablita indicándoles que el documento ya quedó cargado cuando ustedes evidencien eso continúan con el siguiente documento y ya con eso cuando terminen de subir todo le dan clic en finalizar y va a quedar la solicitud en estado de inscrito con esto ustedes confirman de que ya quedaron inscritos dentro del trámite y pues estamos dentro de la convocatoria y por de pronto cuando hacen todo el trámite de pronto les llega a presentar alguna situación en el aplicativo o ustedes evidencian en el estado que queda el estado por completar formulario ustedes perdón acá me devuelvo un poco aquí les va a salir una opción como de ver solicitudes ustedes le dan clic ahí y ahí les va a habilitar cuáles son las solicitudes que están en trámite entonces si ustedes hicieron el formulario y fueron guardando juiciosamente la información él va a quedar con la información allí guardada y les va a quedar en estado de inscrito y quedó ya registrado o por completar formularios porque algo faltó les faltó diligenciar entonces tienen que validar cada uno de los formularios entonces finalmente aquí les doy como algunos tips para el diligenciamiento entonces por favor diligenciar todos los campos solicitados si alguno no corresponde la actividad que estamos realizando poner NA como no aplica ejemplo estamos haciendo un trámite para un semestre de intercambio pues hay un campo dentro del formulario que les puede solicitar título de ponesia en ese caso ponen NA porque no es una no aplica no es una ponesia lo que van a realizar listo revisar y confirmar que todos los campos se encuentren diligenciados y completos previa al envío del formulario en ubicación esta parte hace referencia a qué tipo de movilidad va a realizar puede ser de tipo nacional o internacional seleccionar la correcta entonces de pronto hago esta claridad porque de pronto pueden confundirse y es cuando les aparezca este aspecto deben seleccionar frente a donde lo van a hacer si va a ser una movilidad nacional o si va a ser una movilidad internacional y si seleccionan internacional inmediatamente les va a solicitar el número del pasaporte es importante también reportar los datos de contacto personales temas de celular y correo personal para una comunicación rápida dentro del proceso en caso de requerirse ahí en la convocatoria se mencionó que si bien ustedes solo hacen un trámite o una solicitud de movilidad pero que tengan en mente una opción B o una opción C en caso de que de pronto los universitarios no reciban o por temas de cupos ustedes no queden seleccionados dentro de las opciones por eso es que es importante mencionar estos datos que sean correctos porque yo los voy a contactar y tenéis que contactarlos de manera rápida y diligente pues para que ustedes podamos mirar las opciones de alternativa y de movilidad que he pasado y ha pasado ya en meses pasados ellos llaman a los celulares y no me contestan y cuando ya por fin me contestan o ya salieron a la oficina es que me dicen ay es que yo no contesto números desconocidos entonces es importante si inician este trámite o estos procesos si bien puede que yo les envíe correos como para que estén en una pronta respuesta también yo los puedo llamar a celular porque es un tema de rapidez entonces por favor tener en cuenta este aspecto y pues contestar las llamadas en su momento obviamente yo los voy a llamar sobre este tipo de horarios de 8 a 5 de la tarde que se lo deben laborar al seleccionar institución invista a visitar y si ustedes validan que no se encuentra dentro del listado pueden digitarla el nombre de la institución y en otra institución cuál es el campo que aparece así ahí esto lo pueden digitar y está la opción y esto también aplica para las opciones de Free Mover entonces si tienen dudas frente a que es Free Mover esta es movilidad libre es en el caso de que algún estudiante diga yo quiero hacer una movilidad con una universidad en las que en la universidad de externados la redundancia no tiene un convenio no tiene un acuerdo de movilidad ustedes en ese caso pueden hacer el proceso pero ustedes son los responsables del trámite deben consultar con instituciones que tengan abierta esta opción si la universidad de destino lo tiene ustedes preguntan cuáles son todos los requisitos adicional a eso confirman cuál es el trámite hacen el registro y han seleccionado a través de la movilidad y en las fechas establecidas y también ustedes son los encargados de confirmar con su facultad que los cursos que vayan a tomar sean homologables entonces esta es la opción de movilidad libre es algo importante de mencionar que al no existir un acuerdo de movilidad puede que en este caso les toque pagar matrículas en la universidad de destino como también pagar matrícula en la universidad de destino por no tener el convenio de movilidad y es muy importante cómo confirmarlo con la facultad de que sea excepcional de homologar porque los convenios son los que facilitan el proceso frente al presupuesto la idea es que ustedes reporten cifras aproximadas de los distintos conceptos que se les presenta y esto la idea es que hagan un reporte frente a todo el procedimiento de los días o un tema mensual y en las fuentes de financiación en el caso no contar con una beca internacional en ese aspecto en seleccionar es una financiación de tipo nacional que va a ser de recursos tradicionales y ustedes son los que están asomiendo el recurso y reportar el monto total de lo estimado en el formulario presupuesto entonces en el presupuesto ustedes ponen conceptos de etiquetes como de sostenimiento de inscripción que en este caso sería casi que cero y otros que corresponderían al tema del seguro y del aviso cuando usted reporte en esas cifras el mismo formulario le va a reportar los totales ese total es el que deben reportar en fuentes de financiación y finalmente las asignaturas de universidad de destino estas se pueden consultar directamente en las páginas web de las universidades habitualmente las universidades internacionales ellos publican esta oferta académica entonces no será un problema para ustedes ubicar la información y en muchos de estos casos la misma página de internacionalización de la universidad de destino está la información allí reportada entonces allí pueden haber información así esos son como los tips que les puedo dar frente al trámite de Conex de igual manera pues si tienen alguna inquietud o alguna situación se pueden comunicar a mi correo en la convocatoria está puesto mi correo electrónico que es camilo.vargas2 arroba u externado punto 2.co o de igual forma pues también se pueden acercar a mi oficina en este momento estamos estrenando oficina para atención a ustedes todos los estudiantes es en el edificio y primer piso es todo un área de atención a estudiantes directamente allí aquí se pueden acercar y pues yo estaría apoyando los 30 al trámite y ahora abro el espacio para preguntas inquietudes que tengan frente o al trámite general o al programa UX Change o frente a Conex ¿Alguien alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que quieran confirmar? ¿No? ¿Todo quedó muy claro? Pues yo tengo una pregunta pero es en mi caso puntual no hay problema es que no sé en dónde ver como el PEMSUM de las materias de la universidad de intercambio ¿Te refieres al PEMSUM en la universidad de destinos? Sí ¿Qué universidad sería? La universidad de 20 Ok ¿Tú lo vas a hacer en intercambio o tú vas a tomar el tema de GovLab? Sí es GovLab El tema de GovLab bueno pues en ese caso tú no tendrías que buscar su frente de oferta teniendo en cuenta que GovLab son unos seminarios específicos muy similares a un GovLab de acá de hecho no sé si tú sepas el modelo de GovLab que está implementado aquí en el externado es frente al modelo que tiene 20 en su universidad por ende en ese caso tú pondrías GovLab externado y en el destino GovLab 20 porque esos manejan un programa muy similar es ahí tú no tendrías que buscar esa oferta y digamos junto con el GovLab hay unos seminarios de proyecto ¿ahí cómo sería? Ahí frente al registro inicial como ellos en tu caso particular lo que esperará que la universidad te confirme en la postulación por la oferta de cursos pues puedes poner como curso curso 1 curso 2 curso 3 en este registro inicial y ya más adelante frente al trámite cuando ya se confirme la oferta tú después podrás editar y confirmar cuál es el curso y que no haya problema Ah ok vale muchas gracias ¿alguna otra inquietud? ¿alguna otra consulta que tengan? bueno chicos pues nada muchas gracias por su participación por su por su asistencia esperamos contar pues con todas las solicitudes de ustedes frente a movilidad sea nacional o internacional totalmente bienvenidas y pues nada cualquier inquietud nuevamente les mencioné se pueden contactar a través de correo electrónico o se pueden acercar aquí a la oficina estaramos abiertos a cualquier inquietud o apoyo o a sus facultades si tienen alguna inquietud desde el aspecto académico de su proceso entonces espero verlos pronto conocerlos y estaremos allí pendientes para apoyarlos muchas gracias por su participación gracias